Y bueno, ahora aquí de regreso en Auto 060 y vamos a hablar de la reciente Super Bowl y sobre todo la presencia de los fabricantes de autos ahí en el Super Bowl con Simón Gómez Vázquez que no solamente sabe mucho de autos sino también de publicidad. ¿Cómo estás Simón? ¿Cómo estás Javier? Muchas gracias por la invitación a tu programa. No, gracias a ti Simón que está ahí en MSN Latino, ¿no? En la sección de autos publicando todo lo que tiene que ver con la industria automotriz y bueno, un tema interesante sin duda, ya no es el primer año ni mucho menos, ya van varios años en que los fabricantes de autos prácticamente se toman el Super Bowl y entonces aprovechan ahí para gastar sus millones de dólares, ¿no? 4 millones de dólares por minuto. 4 millones de dólares por minuto, una cantidad impresionante y no solo eso sino también el dinero que se gasta en producir los comerciales porque todo lo que nos gustaron y lo que no nos gustaron también tiene un valor de producción impresionante. Eso es lo que yo te quería preguntar porque todo el mundo habla sobre lo que cobra la NFL o la cadena, en este caso Fox, por transmitir los comerciales. Pero digamos, los anuncios que hemos visto, cualquiera de ellos, ¿cuál es el costo de producir algo así? Porque primero el talento, ¿no? Después los creativos, las cámaras, todo eso, edición, ¿cómo más o menos cuánto sería, tú calculas, el costo de un minuto de anuncio en el Super Bowl tomando en cuenta todo? Mira, una medida sí, pero eso puede diferir bastante porque cuando tienes talento reconocido, pues es para menos una millonada, cuando tienes TDI o coger práctico de animado por computadora, como el caso del comercial de Audi, te puede cortar fácilmente entre los 800 mil dólares por 5 segundos. ¿Cuánto, perdón, a ver, que no te escuché muy bien? Es que es una millonada, es que depende de la casa, aunque lo hagas, pero una medida chiquita te puede costar entre 100, 200, hasta 700 mil dólares por 5 segundos de animación computarizada. Entonces, pero vaya, si tenemos un comercial que simplemente es de que estás editado, pues mira, te puede costar entre edición y postproducción con corrección de color y todo lo que eso conlleva, más el audio que tiene que ser impecable, obviamente. Este te puede costar fácilmente entre 5 millones de dólares y eso es uno barato hasta 10. ¡Wow! Increíble, y ya no hablemos, estamos hablando de un comercial de un minuto, no de unas películas, así que más o menos ahí tienen la proporción. Y bueno, vamos a hablar ya en materia de lo que fue la presencia de los fabricantes de autos en el Super Bowl. Yo creo que el que más llamó la atención, porque quizá nadie lo esperaba, muchos de los anuncios se habían ya filtrado por YouTube días antes del Super Bowl, pero Maserati, que ahora es, bueno, siempre ha sido parte del grupo Fiat, pero ahora con el grupo Chrysler acá en Estados Unidos, Maserati se tiró un anuncio ahí de 90 segundos, entonces, minuto y medio, 12, 6 millones, 8 millones más o menos, y realmente yo no sé si fue tan efectivo, llamó la atención porque quizá nadie lo esperaba, ¿no? Sí, para mí el comercial de Maserati fue una sorpresa doble, la primera sorpresa fue que estuviera ahí, porque no es una marca que tuvo que ver en la intervención, porque es de un nivel bastante alto, aunque aparentemente están buscando un poco, están buscando masificarse un poco. La segunda sorpresa de este comercial es lo malo que era, para mí, obviamente, que es un comercial que te dio un mensaje que no te, ni siquiera te ha dado indicación hacia dónde ibas, no sabías qué era, me pareció flojo, me pareció confuso, al final me tomó un poquito, porque el Polseline es bastante bueno, pero es un comercial que me decepcionó un montón, sobre todo porque el producto es magnífico y porque podría ser algo un poquito más confusero. Claro, yo coincido en eso de que, primero, como no se sabía qué era, no lo habían anunciado antes, como muchos otros que se habían filtrado en YouTube, tomó un tiempo de determinar de qué estábamos hablando, ¿no? Entonces, ahí yo creo que pierden mucho impacto. Exacto, exacto, porque no va a ser una buena inversión, pero bueno, ellos saben lo que hacen. Eso sí, la gente está hablando de ellos. Exactamente, y eso, varios sitios de internet como Kelly Blue Book y Edmunds.com, que calculan el interés de la audiencia basado en las búsquedas con una marca en su propio sitio de internet, dijeron que efectivamente durante las primeras horas, por lo menos, después del Super Bowl, Maserati fue una de las marcas más buscadas, por lo menos en Kelly Blue Book, con lo cual, algo te dice que algo de efectivo tuvo, ¿no? Sí, y el cuido también está súper caliente con eso, como decía. Claro, interesante. Y entonces, estamos hablando de que Maserati, la marca de lujo italiana, que es, como decíamos, parte del grupo Fiat, que lleva motores Ferrari, está por primera vez vendiendo un auto por debajo de 100 mil dólares. Y otro anuncio, que es relacionado más o menos en ese rango de precios, fue el del Kia K900, que prácticamente es el mismo, ¿no? Entonces, es la pregunta, ¿cuál te compras, el Maserati más barato o el Kia más caro? No me hagas esa pregunta. Lo que sí te voy a decir es que el comercial de Kia, que tenía todos los elementos para hacer otro desastre, para mí funcionó muy bien. A mí eso, esos pastichos de referencia a la película de Hollywood, que tiene más de 10 años de hecha, y mezclado con lujo, es una cosa que nunca, nunca me, nunca le asquiciaba muy bien. Sin embargo, este comentario creo que fue contundente, fue director grano. A mí me ha agradado mucho verlo. Y definitivamente, Kia tiene un tremendo, un tremendo vehículo ahí. Yo creo que Kia, igual que Honda, su compañía hermana, con sus nuevos autos de lujo, están apuntando un público que, que el amigo es el punto de vista un poco más utilitario y práctico. Mientras que Ferrari, perdón, Maserati, pues se une a la paquilla de BMW, Mercedes, Audi, que es un lujo un poco más ciudadano, un lujo que, que si se quiere, tiene un premium, respecto a las marcas coreanas y hasta debería la japonesa. Ya. Entonces, creo que es una cuestión de, de, más de personalidad del comprador. Yo creo que ambos autos programistas van a ser muy propietarios. Sí, Hyundai tuvo, hablando de los coreanos, Hyundai tuvo dos comerciales, uno del Genesis, que hablaba del sexto sentido del padre, para promover sus sistemas de seguridad electrónicos a través de cámaras y sensores y radares. Y el otro de la Hyundai fue el Elantra, ¿no? Sí, señora Elantra, que, 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 que resaltaba una gran cantidad de características del auto, a diferencia del genio, si te resaltaba una sola, creo que los dos comerciales fueron, fueron muy bien efectivos, muy bien hechos. Y es una cosa que se han hecho por décadas. Inclusive cuando sus productos no eran de los mejores, ellos siempre se preocuparon en tener unas, unas campañas de publicidad bien, bien importantes. Este, y muy bien hechas. Ahora, afortunadamente, pues, tienen, tienen unos automóviles que son bastante buenos y respaldan lo que la publicidad dice y, pues, y se les da. Me parecieron los dos comerciales muy, muy efectivos. Ya. Uno a mí que a mí me decepcionó un poco, y quizá porque uno, la odiosa comparación de, de lo anterior, el de Volkswagen, el de las alas, que dice que cada vez que un Volkswagen cumple cien mil millas en la carretera, a algún ingeniero le salen alas, que, por cierto, hay una controversia porque las feministas están diciendo que no había una sola mujer ingeniera en el anuncio de Volkswagen. Entonces, hay un poco de controversia, pero, un poco simpático, pero no me gustó tanto como, por ejemplo, el anterior del chico de Star Wars, ¿no? Sí, no, que el de Star Wars son comerciales son irrespetibles, ¿verdad? Realmente me enlizó y creo que, si no me equivoco, creo que es uno de los que ha tenido más, más, más impacto, porque tuvo más impacto medido en, en, en Super Bowl y todos los tiempos. Sin embargo, a mí este comercial de Volkswagen me pareció simpático, y, y claro, pues, la falta de, de las damas que me generó bastante, sobre todo en esta época, este, de la única dama que vivía en esta época, que se le dio un bocetón a un ingeniero. Pero, a la vez, me parece que es que me parece que es un solo humor bastante bueno, y me gustaba mucho la irreverencia de la, de la chica, de la hija, de que está manejando el carro, y la frase, que, 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 pues, que si te ha resultado una risotada, que lo puedas evitar. A mí me gustó bastante. Sí, te digo, no es que estaba malo, lo que pasa es que uno lo compara con el anterior y siempre tienes en mente, ¿no? Así que, interesante. Sí, la compañera, que era el que era buenísimo, el anterior más hasta lo de los autos más. Claro, volviendo a lo del grupo Chrysler, otro comercial que fue, que tiene bastante gente hablando, es el del Chrysler 200, ¿no? Que, otro bastante caro, porque fue, fue de los largos, y, entonces, desde la, la estrella del comercial, hasta el auto, hasta el mensaje, mucha gente hablando cosas muy buenas y muy malas de él también. Sí, yo creo que, de todos los comerciales del Super Bowl, ese fue el que menos me gustó. Y te digo por qué, el, pues, como dices tú, se gastaron una millonada, fue un comercial de 90 segundos, la, el vocero en el comercial es nada menos que Bob Dylan, una, una megaestrella que, que tiene ascendente en todas las generaciones, quizás no en la actual. Este, y, 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 y el, el, el copio, el contenido del, del, del comercial, me pareció inconexo, no tenía mucho sentido, empieza diciendo, no hay nada más americano que América, pues, estableciendo lo obvio, y, y después empieza con, con una letanía de cosas que para mí no tenía ningún sentido, y al final, y al final, pues, que me da, me da un golpe, dice, ten tu cerveza alemana, haz tu roloje en Suiza, pues, lo que no lo hacemos aquí, este, pues, obviando que, que Sainola, en Vitoria, por ejemplo, está haciendo un gran proceso de relojes, que, por igual, es una, una gran cervecera aquí en los Estados Unidos, este, me parece que era innecesario, y al final, muestra muy poco el carácter 200, que es un producto magnífico, que por lo menos a primera vista parece magnífico, que visualmente es hermosísimo, que quiebra con, con, con el desastroso modelo anterior, pero radicalmente, y no lo muestra, pero, efectivamente, no lo muestra. A mí me hizo falta ver en el carro, y no me hizo falta ver la cara a Bob Dylan, que la otra cosa es perfecta. Y a Bob Dylan le han caído duro, dice en sus fans, que, el Bob Dylan joven, habría odiado al Bob Dylan viejo, que está ahora vendiéndose a los fabricantes de autos, así que... Sí señor, sí señor, bueno, tú lo dijiste. No, lo estás diciendo, lo estoy, lo estoy viendo por las redes sociales, y todo eso, así que, bueno, Simón Gómez Vázquez, de MC Latino Autos, muchas gracias por el tiempo, realmente, entretenido hablar contigo, y bueno, nos vemos muy pronto, quizá ahora en el Autoshow de Chicago, si es que podemos viajar para allá, ¿ok? Así es, muchas gracias Javier, un abrazo. Gracias Simón, que estés muy bien. Y ya regresamos aquí en Auto 060, vamos a hablar ahora sobre la preocupación que hay sobre los autos que se manejan solos. ¡Gracias! ¡Gracias!